Vamos a bailar, chamacos, vamos a ver, venga La música desde el chico de Ferla ¡Vamos, Juan! ¡Tres! ¡Vinicia, todo el mundo es hoy! ¡Vinicia! 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 No sé qué me pasa cuando te veo Por esto no te despediré No te despediré, 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 no te despediré Te crees que eres la fuente de los días Ahora seré mi único amor Miren, miren, miren 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 Miren, miren